A las 8 de la mañana lo recibió a Pancho, lo abrazó, dio la bendición para todo el hogar, para todos los colaboradores, bendijo a la comitiva que iba con ellos. Y bueno, fue una alegría muy grande y un sueño hecho realidad, como dice Pancho, que tanto soñaba estar con el Santo Padre. ¿Por qué fueron allá? Fue allá por su deseo, quería pedir por los enfermos, y como mucha gente lo llama a él para que dé testimonio, y él se siente que a veces no sabe qué decir, porque la fuerza se la da Dios, dice, para seguir adelante. Y quiso hablar de ese tema con el Santo Padre y a la vez pedir por nuestra Argentina. Qué bueno. ¿Hay imágenes, hay fotos? ¿Cómo siguieron ustedes el encuentro? Bueno, el encuentro fue, me mandaron a las 4 de la mañana estas fotos, y después ellos estaban tan emocionados que no podían sacar fotos. Llegué mucho tiempo con Estela Maris, hablándole, con Rosita, y lloraron mucho, y después los fotógrafos del Vaticano le entregaban hoy a las 3 de la tarde las fotos. Qué bueno. Me imagino la sensación para ustedes, ¿no? Una emoción muy grande, porque fue todo una gracia de Dios, todo este viaje fue donado, estuvieron en Francia, hablando con gente que trabaja por la discapacidad, y se lo agradecemos mucho a Noemí Cocá, que hizo todos los trámites, para llegar a este, que Pancho cumpliera su sueño. Ni más ni menos, tuvo cara a cara con el Papa Francisco, maravilloso. Sí, estuvieron cara a cara, la idea emocionadísima, el que la tocaba mandó la bendición, dio la bendición a todos, eran 6 personas, y a todos bendijos, y allá tenían una casa que nos prestaron para la estaría, así que no gastaron en la estaría. Qué historia la de Pancho, el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo con él acá en Rosario, cuando vino de chiquito, y ahora con el Papa Francisco Argentino en el Vaticano. Sí, por la gracia de Dios, tenemos una persona que estuvo dos veces en brazos de los santos padres, y pudo estar ayer con las reliquias de Juan Pablo II, y verse él en el libro, que estaba en la foto de él, cuando lo tuvo en brazos, algo maravilloso, una bendición de Dios para nosotros. Y cómo, me imagino, aquí estamos con Laura, con todas las integrantes, cómo ha caído esto en ustedes, cuéntenme aquí. Nosotros estamos exultantes, estamos felices, felices, tal cual. Un día de fiesta, sí, sí, para todos. La gente nace, ¿no? Todos nuestros chicos hoy festejaron, bueno, hoy les compramos facturas para que comieran todos facturas y festejados, están todos muy felices, porque están ellos allá, es como que estuviéramos nosotros también con el Santo Padre. Es una felicidad y una emoción muy grande que no se puede explicar. Dar gracias a Dios, a la Divina Providencia, como se manifiesta acá, es grandioso. ¿Vendrán nuevas bendiciones, nueva etapa en el hogar? ¿Qué piensa? Y creo que sí, que viene una nueva etapa para este hogar, sí, sí, sí. Creo que tendríamos que todos los de acá, de Capitán Bermúdez, dar gracias, porque no hay una sola persona de Bermúdez que no haya colaborado, de Bermúdez, de Beltrán, de Capitán Bermúdez, para que esto se haga realidad, que día a día crece más, solo por la gracia de Dios, crece y la colaboración de la gente que nos tiene siempre presentes. ¿Sabes si eran los únicos de Capitán Bermúdez, que se han recibido por el Papa? Sí, eran hoy, eran los únicos, sí, los únicos de acá en la Argentina. ¿Y histórico? Es algo histórico, que dos veces haya estado con el Santo Padre. Bueno, y ahora... Gladys también, que está dos veces con el Santo Padre. Gladys, que es ciudadana de acá, de Capitán Bermúdez, y 43 años que está sirviendo en el hogar. Bueno, un día fantástico para disfrutarlo. Es, para disfrutarlo y darle gloria a Dios. Gracias a todos y a todos los sacerdotes que han intervenido, y a nuestro señor arzobispo, que también hizo mucho para que llegáramos a esto. Gracias. Gracias.